¿Qué es la propuesta de reforma a la ley fiscal? ¿Qué es la propuesta de reforma a la ley fiscal? ¿Qué es la propuesta de reforma a la ley fiscal? ¿Qué es la propuesta de reforma a la ley fiscal? ¿Qué es la propuesta de reforma a la ley fiscal? ¿Qué es la propuesta de reforma a la ley fiscal? ¿Como sector privado consideran ustedes que se debió de haber consultado a las empresas que hoy se están viendo afectadas por estas disposiciones dentro de la ley de seguridad social y la propuesta de reforma que existe de la reforma tributaria? Así es, eso hubiera sido la decisión correcta y vemos que el gobierno ha tomado estas decisiones desacertadas que vienen a generar problemas y a ser más grandes la necesidad de la economía y de la crisis. ¿Ambas propuestas desestimulan la inversión tanto nacional como extranjera en el país? No, cero. Al contrario, porque las personas que vienen a invertir a Nicaragua primero requieren certeza, confianza, certidumbre, estabilidad y esto no está generando la estabilidad que se requiere. Si de repente venís con una gran inversión y te cambian las reglas del juego, tenemos un seguro social en crisis, que se han bajado también las pensiones para los jubilados, las personas que han trabajado por tantos años cotizando ahora van a recibir menos por más cotizaciones. O sea, definitivamente que todo eso no genera certidumbre y la certidumbre y la confianza son básicos para que un inversionista, tanto nacional como extranjero, tenga la intención o el interés de invertir en nuestro país. Bueno, dentro de su comunicado hablan de que ustedes muestran preocupación debido a que ambas iniciativas va a generar que muchos profesionales migren a otros países. Esto no ayudaría ni abonaría al desarrollo económico de nuestra nación. Así es, todos sabemos que nuestros jóvenes son valiosos, son talento humano que es riqueza para nuestro país, riqueza para las empresas, son profesionales capacitados que tendrían que buscar al haber necesidad de empleo, por el desempleo que se genera o la falta de empresas en donde trabajar, van a migrar a otros países y se llevan ese talento para ser aprovechados por otras economías, por otros países que estén en desarrollo y que van a recibir muy bien a nuestros jóvenes. Entonces, estamos perdiendo significativamente la riqueza de la juventud, de sus conocimientos, de su energía, de su innovación y por no poderles dar nosotros esas oportunidades. Nosotros como Cámara Social vemos con alta preocupación, tristeza y sabemos que son decisiones que se tienen que recapacitar por parte del Estado porque estamos perjudicando a nuestro país. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, hay socios dentro del Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, que ya están contemplando cerrar sus empresas, no contratar personal o despedirlos. Así es, eso es una situación a nivel nacional, generalizada y no solo es de grandes o medianas empresas, también de las pequeñas que tienen menos capacidad de resistencia, ¿no? Tal vez tienen menores costos, pero también menor colchón para aguantar más tiempo una crisis. Y definitivamente, pues que todas estas empresas que nosotros agremiamos están pasando necesidades significativas. Hemos tratado de apoyarles con las capacitaciones, con programas de cómo enfrentar la crisis, pero esto termina de matar la economía que ya estaba en realidad en una crisis severa. En número me podría decir cuántas empresas son las que corren el riesgo de cerrar o desemplear personas. Bueno, no te podría dar ese dato porque es global, ¿verdad? Nosotros agremiamos a un grupo de las micro, medianas y pequeñas empresas, pero sabemos por todo lo que han comentado el resto de cámaras, que todos los gremios, todas las industrias, diferentes tipos de sectores están siendo afectados y están en crisis al punto de cerrar en muchas empresas. Esto viene a dar un golpe de gracia a todas las empresas que ya venían con problemas económicos. ¿Qué llamado le podría hacer el gobierno a través de nuestras cámaras para que replantee las propuestas que están dentro de la reforma o la propuesta de reforma a la ley de concertación tributaria, que principalmente afecta a las medianas y grandes empresas? El llamado es que recapaciten, que escuchen el clamor de la mayoría de los nicaragüenses, que vean que lo que se dice no es por entrar en contradicción, es porque en realidad sabemos cómo estamos como país y demandamos que ellos reviertan esta situación y que asumamos esta crisis con otras soluciones como es el diálogo nacional y entrar en una negociación por el bien de las mayorías de nuestro país, que es lo único que va a resolver el problema político en el que nos hemos encontrado a raíz de la crisis y de la represión a las protestas. Bueno, muchas gracias por atendernos aquí en su oficina, doña Jimena González, y hablar sobre este tema que ya tiene muy preocupado a los empresarios de nuestro país. De esta manera retornamos a estudio.